Bienvenidos a este encuentro virtual que dentro de las actividades organizadas por la Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, celebramos desde el Espacio Violeta, un espacio que para quienes no lo conozcan no sólo reúne el Fondo Especializado en Feminismo y Estudios de Género, sino que además es un espacio diferente de consulta, pero también un punto de encuentro e intercambio de conocimientos acerca de las mujeres, de las masculinidades igualitarias y de la comunidad LGTBIQ+. Si ayer dedicábamos una mesa de debate a las masculinidades centrándola en particular en el paso de la cultura de la violencia a la del cuidado, hoy la vamos a centrar, vamos a centrar este encuentro en la violencia vicaria y en la juventud, en particular la juventud canaria, ante la violencia de género. Para ello, hoy contamos con dos profesionales de reconocido prestigio dentro de su ámbito, a las que podrán hacer llegar las preguntas, observaciones o cuestiones que consideren oportunas a través del chat que les ofrecemos a través de esta aplicación. Tras la intervención de ambas, pues les trasladaré las cuestiones que me planteen para que puedan dar respuestas a esta. Como pueden ver, tenemos hoy con nosotros a Eva Bajo Tobío y a Kika Fumero. Vamos a empezar, y voy a presentándolas así, en función de la intervención. Vamos a empezar con abrir el encuentro con Eva Bajo Tobío, subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense de Las Palmas, desde el año 2012. Eva pertenece al Cuerpo Nacional de Médicos Forense desde hace dos décadas y se ha especializado en criminología, victimología, malos tratos y violencia de género. Actualmente y en el contexto de la creación del juzgado especializado en violencia contra la infancia y la adolescencia, forma parte de la Unidad de Valoración Forense Integral de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, unidad de estas características que es pionera en España. La voy a dejar con ella y su ponencia, la invisibilización de los hijos e hijas frente a la violencia de género, violencia vicaria. Cuando quieras, Eva. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Lo primero de todo es agradecer la oportunidad que se me ha dado de poder participar en esta mesa. Para mí es un privilegio, además, compartirla con Kika y espero que pueda aportar un poco de qué es lo que hacemos y, sobre todo, intentar dar unas pinceladas para poner de manifiesto este problema que es el título de la ponencia, la invisibilización de los menores, de las hijas y de los hijos en la violencia de género y hablaremos también un poquito de violencia vicaria. Supongo que se está viendo bien la pantalla, que está todo ok. Si no es así, me lo dicen, por favor. Bien, pues lo primero de todo es explicarles quién soy. Yo, como ya me han presentado, soy médica forense. Ese es mi trabajo, eso es lo que yo hago, mi trabajo en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de las Palmas. Aparte de su dirección, que son tareas de gestión, mi trabajo, digamos, profesional se centra en la valoración de víctimas, especialmente víctimas de violencia de género, porque formo parte de la unidad de valoración forense integral de violencia de género de este instituto y también, como bien ha dicho, de la unidad de valoración forense integral de violencia contra la infancia y la adolescencia. Esta última unidad es pionera en España, no hay otra, porque tampoco hay juzgados especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia, excepto en Las Palmas. Tenemos el privilegio de contar con ese primer juzgado y no es casualidad. Esto ha sido el empeño de un magistrado, Tomás Martín, y otros magistrados realmente, que siempre se han tomado muy en serio el tema de los menores y la participación de los menores y cómo les atendemos en el ámbito de la justicia. Y el trabajo que llevan haciendo durante más de una década en este sentido ha tenido su recompensa, el que son ellos, y concretamente Tomás Martín, el que lleva o es el titular de ese primer juzgado. Por lo tanto, en ese contexto era necesario crear también en el Instituto de Medicina Legal una unidad para hacer una valoración multidisciplinar, integral y además de calidad novedosa, etc., en relación a los menores. Bueno, fíjense que al final yo trabajo en esas dos unidades. En la primera unidad, la evaluación forense integral, soy la única médica forense que hay. En la otra, en la de evaluación forense de violencia contra la infancia y la adolescencia, somos dos médicas forenses, pero el caso es que parecemos mujeres orquesta, vaya, estamos un poco a todo. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, voy a hacer aquí un poquito lo que hago siempre, intentar explicar uno de los grandes problemas que tenemos en la Administración de Justicia, supongo en cualquier administración, que es la falta de personal. Tenemos pocas unidades de valoración forense integral, tenemos una y muy perjudicada en muchas ocasiones, bueno, por no disponer de profesionales que en casos de bajas o otra serie de contingencias puedan implicarse en este trabajo, lo cual hace que, pues bueno, no demos una respuesta probablemente adecuada, tenemos mucha demora en la valoración de las mujeres, etcétera, ¿no? Bien, esto un poco para presentar qué es lo que hacemos. En estas unidades hacemos trabajo multidisciplinar, aportando una visión, pues como tiene que ser, una visión integradora de todas aquellas partes o aquellos ámbitos donde afecta la violencia, la violencia de género, la violencia contra la infancia y la adolescencia. Bien, bueno, presentando en este contexto, les presento un poco qué es lo que estamos intentando hacer en relación a los menores. Vamos a ver después, después hablaremos ya de, bueno, los tipos de violencia, violencia vicaria, etcétera, pero he empezado un poquito por el final, para presentar este juzgado, este proyecto, porque realmente es, como digo, novedoso y estamos intentando, pues crear una justicia adaptada a los menores, con espacios también adaptados. Aquí tienen, pues un poco el proyecto, se está creando en el Instituto de Medicina Legal unas dependencias, se están construyendo de nuevo, que van a ser un espacio para, se va a denominar el área de infancia y adolescencia del Instituto de Medicina Legal, donde se ha cuidado todo, tanto el diseño de esas estructuras para que estén adaptadas a los menores y a los menores, además como víctimas, donde se da un espacio de protección y se ha creado, como decimos, esa unidad de valoración forense integral, cuya finalidad es la de que profesionales especializados y que trabajen en el desarrollo de sus respectivas áreas, la pediatría forense, la psicología forense, adaptada, en todo lo caso, a la valoración de los menores. Ya en la Ciudad de la Justicia, son las fotos de abajo a la izquierda, ya se han creado, pues una serie de medidas para que, pues si un menor tiene que ir a la Ciudad de la Justicia por cualquier cosa, porque ha sido víctima de un delito, tiene que prestar declaración, se tiene que realizar una prueba preconstituida, etcétera, pues se encuentre en un entorno que no le sea hostil, que es un entorno que está preparado para él, para que pueda sentirse en la medida de lo posible tranquilo, seguro y que salga con la seguridad de que vamos a ayudarle, que es lo que realmente quisiéramos conseguir. Y bueno, ahí a la derecha, pues pongo también algunas fotografías pues de otro tipo de avances, otro tipo de proyectos que estamos desarrollando en relación, por ejemplo, con la detección y el examen de los menores que sufran abuso sexual infantil para garantizar que esos exámenes no son hostiles para ellos, que vamos a sacar el máximo de rendimiento y que lo que hacemos está completamente adaptado al estado de la evidencia científica en cada momento, es decir, el desarrollo de la pediatría forense. ¿Qué es lo que ocurre? Pues aquí llegamos ya a un poco el meollo de la cuestión. Los menores han sido los grandes abandonados de muchas áreas y concretamente de la justicia, que es el ámbito en el que yo represento. Pero es que socialmente también los menores no están en el centro, tenemos una visión adultocentrista en todo lo que hacemos donde ellos cuentan poco. Sin embargo, los menores tienen unos derechos, España ratificó evidentemente la convención sobre los derechos del niño y los derechos del niño pues tenemos que intentar garantizarlo. Los niños tienen derecho, aquí pongo unos cuantos nada más, pero son los que nos implican un poco en relación a lo que vamos a hablar. Tienen derecho a una infancia libre de violencia y además a ser oídos y a ser escuchados, a una atención integral que mire por todos aquellos aspectos de su desarrollo de una manera holística, de una manera global. Tienen derecho a ser reparados del daño sufrido, es decir, a recuperarlos en el caso de que no hayamos sido capaces de protegerlos. Derecho a que se atiendan sus necesidades específicas, las particulares de ese menor, si tiene discapacidad, si tiene problemas lingüísticos, etc. Y derecho a que su interés esté por encima de otros intereses. Como decía anteriormente, en esa visión adultocéntrica, el menor muchas veces es el gran olvidado. Nos preocupamos por los derechos de todos los demás, el derecho de los encausados, los derechos de los investigados, pero no pensamos en el daño que podemos irrogar muchas veces a un menor por no ponerle a él en el centro del procedimiento, que es lo que tratamos o lo que trataremos de conseguir con este nuevo juzgado del que hablaba anteriormente. Bien, pues entrando ya un poco en el ámbito de lo que vamos a hablar, que es la invisibilización de las hijas y de los hijos frente a la violencia de género, yo creo que ya ha llegado también el momento de hablar de esto. Durante mucho tiempo se hablaba poco, o se veía poco, o se visibilizaba poco. La violencia de género tiene muchas patas, muchas ramificaciones. Y no podemos olvidarnos de que los hijos y las hijas de las mujeres que sufren violencia de género las sufren también, de manera directa. Ahora sí, de manera directa. Son víctimas directas, no son víctimas colaterales. Son víctimas directas. Las sufren de la misma manera que las sufren las madres. La violencia en general contra la infancia y la adolescencia es absolutamente poliédrica, tiene muchísimas caras. Es decir, las formas en que un menor puede recibir o de dónde le viene esa violencia o por qué sufre esa violencia es absolutamente polifacética. Y es un poquito a dónde pretendo llegar con esta presentación de hoy. Ver un poco cuáles son esas caras y los matices que tiene cada tipo de violencia. Bueno, yo voy a hablar aquí un poco de mi experiencia. Esto no es nada académico en el sentido de, bueno, yo no voy a dar aquí una lección magistral de nada, evidentemente, pero sí puedo hablar de mi experiencia. Cuando vemos menores, menores que han sufrido mecanismos violentos, han sufrido violencia o se encuentran en una situación de trauma, etcétera, digamos que la naturaleza de esa violencia es un poco diferente dependiendo de cuál es la causa que la está originando. Por una parte, lo primero, el primer recuadro arriba a la izquierda, los menores sufren por sí mismos las consecuencias de la existencia de relaciones asimétricas, donde el hecho de ser menor es considerado como de menos valor. Es decir, en esta sociedad donde se establecen esas relaciones, como decimos, asimétricas de poder, donde unos dominan a otros y se establecen una serie de mecanismos que tienden a perpetuar esas desigualdades, los menores no salen tampoco bien parados. Las mujeres no salimos bien paradas, pero es que los menores tampoco. Son considerados como personas incompletas, como personas incapaces, muchas veces, donde los adultos tenemos que estar diciendo lo que tienen que pensar, lo que tienen que decir, cómo se tienen que sentir, lo que está bien, lo que está mal, etcétera. La libertad de conciencia de los menores, que ellos puedan pensar por sí mismos, no se potencia eso, sino todo lo contrario, hacer cosas lo que nosotros pensamos que es mejor para ellos. Pero es que además, como digo, en esas relaciones asimétricas, ellos también son víctimas de esas relaciones de poder y además víctimas invisibilizadas. Bueno, hablaremos de esto un poquito después. Continuamos con otra faceta, otra cara de esa violencia, que sería la que viene en el recuadro de arriba a la derecha. Los menores sufren además, directa e indirectamente, las consecuencias que las relaciones de poder establecida tienen sobre las mujeres. Aquí si hablamos ya de violencia específicamente de género, es decir, la que sufren las mujeres y cómo la viven ellos, que están en los entornos violentos. Es decir, las madres tienen a sus hijos, viven en ese clima violento y sufren la violencia que el padre ejerce sobre la madre. La pueden ejercer, lo veremos también después, directamente ellos o de manera indirecta, mediante los mecanismos que veremos después, que hacen que estén en el ojo del huracán. En tercer lugar, los menores además son utilizados como instrumento para dañar a las mujeres. Es decir, esto es un poco distinto a lo anterior. No es que sean víctimas directas de esa violencia, porque también la sufren, veremos después cómo, sino que en este caso, y lo que hablamos aquí es de violencia vicaria, la violencia vicaria va dirigida a la mujer, donde el menor en este caso es instrumentalizado. Es decir, se utiliza al menor para provocar un daño irreparable en muchas ocasiones a la mujer. En este caso, estaríamos hablando de violencia vicaria. Y por último, aunque esté aquí tirando piedras contra mi propio tejado, hay que hacerlo. Tenemos que reflexionar sobre cómo estamos atendiendo a los menores en el ámbito de la administración y especialmente en el ámbito de la administración de justicia, porque en esos procesos también dañamos sin quererlo, pero por falta de medios, por falta de especialización, etcétera, podemos provocar un daño. Es lo que se llama victimización secundaria, derivada de que es un sistema adultocéntrico, absolutamente, donde no se atiende a su especificidad. Y es lo que se intenta ir mejorando poco a poco, especialmente en el contexto legislativo que nos encontramos ahora y muy especialmente en Canarias, con la creación de este nuevo juzgado. Bueno, entrando a hablar ya de esa violencia que sufren los niños y las niñas y adolescentes, por el mero hecho de ser niños, digamos, ¿no? Simplemente, pues aquí hago simplemente referencia al, quizá, a lo más escabroso, digamos, el maltrato, uno de los maltratos más larvados, más perversos, que es el abuso sexual. Existen otras formas de maltrato y la violencia podría ser muy larga, podríamos explicar la violencia física, la violencia por omisión de cuidados, por negligencia, la violencia psicológica también en el caso de los menores, etcétera. Pero yo me he centrado en el caso de los abusos sexuales hacia la infancia en España. ¿Por qué? Pues porque, desgraciadamente, como, bueno, esta mañana hemos tenido la oportunidad de estar en la rueda de prensa en relación a la presentación de un proyecto de prevención de abuso sexual infantil en el ámbito del fútbol, donde precisamente estaba Kika también, y aquí se daban esas cifras, uno de cada cinco niños, ¿no? Estas cifras no las sacamos de la manga, esta lo dice Europa, lo decimos en España, uno de cada cinco niños sufre abuso sexual, uno de cada cinco adultos puede decir que en su infancia ha sufrido algún tipo de abuso sexual durante su infancia. Son cifras absolutamente alarmantes, pero es que lo que se denuncia es poquísimo, se denuncia la punta del mujer, pero lo más grave después, de eso que se denuncia a lo que realmente acaba en una sentencia condenatoria, entonces ya nos perderíamos, o sea, porque es una mínima parte. Esta tremenda lacra, porque es una lacra tremenda, vaya, a mí me lo parece, analizando, he cogido este análisis, me parece interesante, desde ahí de Chile, era más muy reciente, de hace unos días, donde se observa que, y esto tiene que ver con este espacio en el que nos encontramos, en el caso de las víctimas, el 78,9% de las víctimas son mujeres, son niñas o adolescentes, es decir, las mujeres, los niños sufren abuso sexual por el hecho de ser niños, pero es que las mujeres estamos especialmente expuestas a este tipo de abuso. Vamos a los perfiles de los perpetradores. En un 85, un 84% de los casos son personas de confianza, qué más, qué cosa tan dañina que la persona que te está produciendo ese daño encima sea alguien de tu ámbito de confianza. Es tremendo, pero es que dentro de esos perfiles, un 24,9% es el padre, la pareja de la madre masculina en un 18,8% de los casos, el abuelo en el 12,2%, el tío en el 6,6%. Si hacemos la suma, vemos que es un porcentaje importantísimo. En cualquier caso, la mayor parte de los abusadores, como vemos aquí, son hombres, es decir, en el caso del abuso sexual infantil, también vemos esa connotación donde las mujeres salimos especialmente perjudicadas y normalmente el perpetrador, el abusador, suele ser también un hombre. Bien, esto lo que tiene que ver con la infancia, perdón, la violencia en sí misma a la infancia. De manera aislada no estamos hablando de violencia de género. Ahora sí, ya vamos a hablar de violencia centrada en la violencia de género, en el modo, perdón, he dejado de compartir, me parece. ¿Se ve? No estoy segura. ¿Se sigue viendo? Sí, sí, se te ve. Vale, bien. Respecto a las formas de violencia hacia las hijas y los hijos en el contexto de la violencia de género, ya en el año 2003, pues Holden, este autor, hizo una descripción de qué manera la violencia de género puede afectar a los menores. Es que vamos a verlo, es tremendo. Desde antes de nacer ya un feto puede estar sufriendo el maltrato que se ejerce sobre su madre, ¿no? Las palizas, el estrés continuo, la tristeza a la que la madre está sometida durante el embarazo cuando es maltratada por su pareja. Esto tiene unas consecuencias y se ha visto que a veces pueden ser dramáticas. Los que hemos trabajado como médicos forenses, evidentemente, hemos visto casos de aborto, mujeres que pierden a sus hijos en el contexto de palizas brutales. Este tipo de circunstancias, cualquier médico forense las ha visto en algún momento, ¿no? O sea, desde antes de nacer ya se le puede producir un daño. Luego, además, ya en el contexto de, bueno, pues del maltrato, de los episodios en los que el maltratador agrede a sus madres, ellos muchas veces los presencian. Es que esto es una cosa bastante frecuente. Cuando se producen estos episodios no se mide si están los hijos o no. Los hijos están ahí y muchas veces se interponen para evitar que su madre sea dañada. Sabemos, además, que a medida que va incrementándose la edad de los niños y se va acercando a la adolescencia, intervienen más y tienen, por tanto, un riesgo de que ellos mismos salgan dañados. Eso sí, de manera directa, también el maltratador no solamente agrede a la madre, sino que agrede a toda la familia, ¿no? Eso también es bastante habitual. También observan las consecuencias del maltrato. Es decir, ven a su madre añada, ven los hematomas, ven las heridas, ven los episodios de llanto, ven los destrozos que ha producido el maltratador en la casa cuando ya pierde completamente, destroza enseres, tira cosas, destroza lo que hay en la casa, cuando se llama la policía, viene la policía, vienen ambulancias, etcétera. Esto, evidentemente, a un menor le daña. Veremos cómo, veremos de qué manera. Escuchan las agresiones, los insultos, los desprecios, la devaluación de su madre. Aunque no vean las agresiones, ven cómo se comporta su padre o la pareja de su madre cuando está con otras personas, las cosas que dice, las cosas que les dice a ellos. Eso daña también. En otras ocasiones participan, de alguna manera, en el maltrato en el sentido de que son utilizados para o bien vigilar a la madre a petición del agresor o los emplean en las desvalorizaciones. Experimentan también sus consecuencias un poco a nivel social. Es decir, son niños que a veces tienen que salir con sus madres y ir a un centro de atención o de acogida inmediata. Tienen que cambiar de domicilio. A veces se tienen que quedar al cuidado de familiares porque no pueden ir a la casa donde está el maltratador. Es decir, todo esto afecta también a otros niveles, evidentemente. Escuchan, aunque no hayan presenciado las consecuencias del maltrato. Oyen a los mayores. Es decir, puede ser que no hayan estado presentes durante las agresiones. Pero sí que escuchan a la abuela o escuchan a tal hablar del tema. Escuchan a hablar de cómo el padre ha maltratado, de cómo el padre tiene un orden de alejamiento, de que no se pueden acercar, etcétera. Al mismo tiempo, experimentan el mismo tipo de maltrato que sus madres, que es lo que decíamos antes. También pueden ser insultados, humillados. Se puede ejercer sobre ellos violencia física, amenazas, exactamente igual. Y por otra parte, algo que no podemos olvidar es que las mujeres que sufren violencia de género muchas veces están dañadas. Muchas veces son madres que en un momento dado no pueden prestar el apoyo adecuado a sus hijos y además son juzgadas por ello, ¿no? Como malas madres. Pero es que están dañadas. Es que en ese momento resulta que no pueden prestar o no son un apego seguro para sus hijos. Esto es una consecuencia también brutal de la violencia de género sobre los hijos. Bien, respecto a cómo ha cambiado un poco el estatus de los menores en el contexto de la violencia de género, realmente algo ha cambiado. Pero fíjense que no fue sino hasta el año 2015, en la ley orgánica 8 barra 2015, donde se modifica el sistema de protección de la infancia y adolescencia, donde se reconoce a los menores como víctimas directas de la violencia de género. Previamente no tenían este reconocimiento. Y entonces aquí se obliga ya jueces y tribunales a pronunciarse expresamente sobre las medidas cautelares que les afectan, pudiendo suspender el régimen de visitas, tutela, etcétera. También esta modificación amplió la protección económica de los menores y contempló la posibilidad de que los hijos pudieran cobrar la pensión de orfandad completa, aunque el padre siga con vida, en el caso, por ejemplo, de que haya matado a la madre, y los asesinos de sus parejas que no puedan cobrar la pensión de vida. Bueno, todo esto parece novedades, pero esto realmente ha llevado un camino. Existía una especie de concepto, los que llevamos trabajando muchos años, lógica, en mi caso, que llevo 20 años trabajando, hemos visto una evolución desde lo que pasaba en un momento, como la consideración que tenía la violencia de género, cómo la considerábamos, cómo la veíamos los operadores jurídicos, a cómo poquito a poco hemos ido sensibilizándonos más y viendo las cosas de otra manera, pero aquello era muy típico de pensar que un maltratador puede ser un maltratador, pero puede ser un buen padre, ¿no? Ahora empezamos a cuestionarnos eso. Un padre que maltrata a la madre, que daña ese pilar fundamental de un hijo, no puede ser un buen padre. Esto es mi punto de vista. No puede ser un buen padre, porque está dañando el elemento de sustento, el pilar de esa criatura. Por otra parte, con la ley orgánica 8 barra 2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, ya esto se refuerza más y establece que en los casos en los que haya una orden de protección en vigor y existan indicios fundados de que los hijos hubieran presenciado, sufrido o convivido con la violencia de género sufrida por sus madres, el juez debe, y lo pongo aquí específicamente, debe suspender las visitas, la estancia y la comunicación. Esto es un caballo de batalla que vemos muchas veces en las unidades de valoración forense integral, historias realmente tremendas de mujeres que han sufrido maltrato, de maltratadores que no se han ocupado nunca de sus hijos, que desconocen absolutamente todo respecto a lo que es el cuidado de sus hijos porque nunca se los han dado, pero tiene un especial empeño en conseguir una custodia compartida, por ejemplo, en el momento en que se produce la denuncia y las medidas que se establecen en relación a la guardia y custodia. De repente se convierten en padres que tienen mucho interés en cuidar de sus hijos cuando antes nunca lo han hecho. ¿Qué es lo que vemos? Vamos a ver, estoy generalizando, obviamente, pero lo que se ve es que al final les otorgan esos regímenes, etcétera, y los menores se pasan el tiempo con las abuelas, con las tías, etcétera, pero no con los padres. Donde al final esta petición de querer estar en una custodia compartida, etcétera, y todo el rollo, lo único que es una manera de quitarle a la madre el control sobre su hijo. Es decir, el tiempo que está conmigo, no vas a saber qué le va a pasar, va a estar conmigo y, de alguna manera, es violencia vicaria, como veremos después. En el caso de la ley orgánica también establece que tampoco podrán sus progenitores tener la patria potestad en los casos de asesinatos, cuya retirada se dispone como obligatoria. Y en el caso de que la víctima sea uno de los hijos, el condenado perderá la patria potestad sobre el resto de los hijos. Bueno, estas son, digamos, medidas que ya un poco empiezan a proteger a los menores contra la violencia de género, porque ya se ha visto que no son elementos de segundo orden, sino que son elementos de primer orden que las sufren y, por tanto, que hay que actuar con medidas que tiendan a su protección. Y llegamos, efectivamente, a la violencia vicaria. Este es un término que, bueno, fue la primera vez que se habló de violencia vicaria, fue por Sonia Bacaro, en el año 2012, y con mucha, digamos, sutileza, ella definió la violencia vicaria como aquella violencia que se ejerce sobre los hijos, pero para herir a la mujer. Es una violencia secundaria a la víctima principal, que sería la mujer. Es a la mujer a la que se quiere dañar y el daño se hace a través de terceros, por una persona interpuesta, que en este caso es el hijo o la hija. El maltratador sabe que dañar, asesinar a los hijos o las hijas es asegurarse de que la mujer no se va a recuperar jamás, es el daño extremo, es la muerte en vida. Esto es el concepto de violencia vicaria. La peculiaridad es que en este caso se llega a la extrema instrumentalización de los menores, es decir, no es una violencia que va específicamente dirigida hacia ellos, pero al hablar de violencia vicaria, el término vicario significaría que tiene las veces el poder o facultades de otra persona o la sustituye, le quitamos un poco la cara al menor, parece que queda en un segundo plano. Es cierto que esta violencia, cuando es ejercida de esta manera, el daño que se quiere hacer realmente es a la madre, pero no nos olvidemos que la víctima directa, en este caso, aparte de la madre, es también el menor. Por lo tanto, es absoluta perversión, es el daño, como yo pienso, más perverso. Es algo que resulta a veces completamente inexplicable, como en unas relaciones que tienen que ser de amor de un padre hacia un hijo, el odio es capaz de superar cualquier sentimiento que se tiene sobre esos menores y llegar a hacer auténticas barbaridades, como asesinarles y además de las maneras más violentas, con tal de dañar a la madre. Es brutal, es absolutamente brutal. Esta, digamos, la expresión, el homicidio, el asesinato, mejor dicho, sería la expresión máxima de la violencia vicaria, pero tiene otras expresiones. La violencia vicaria empieza en los momentos en que la mujer, por ejemplo, que ya ha reconocido el círculo de la violencia, que ya lo ha identificado y que se siente capaz, por ejemplo, de denunciar o quiere separarse o lo que sea, y él empieza a decirle cosas como si me dejas te quitar a los niños, no los vas a volver a ver, tranquila, que ya verás lo que te va a pasar, voy a hacer que te odien, te voy a dar donde más te duele. Este tipo de expresiones las mujeres no las cuentan y muchas de ellas están aterradas. Una de las cosas que más me sorprende cuando veo mujeres en el contexto de las guardias, es decir, en el momento en que se ha desencadenado un episodio violento que desencadena un procedimiento judicial, etc. En ese momento ellas están absolutamente aterradas de que les quiten la custodia de sus hijos en una especie de plano de realidad que no tiene nada que ver con la realidad, sino que están tan dañadas, se han llegado a creer tanto lo que les están diciendo que realmente piensan que esa amenaza que voy a quitar a tus hijos, no los vas a volver a ver, puede ser real. También la violencia vicaria se expresa en forma de manipulación de los menores para agredir incluso a la madre, para que la vean como una persona débil, para mostrarse hostiles con ella. Ella está dañada, ella no se encuentra bien, entonces lo que hacen es intentar que los hijos también perciban a su madre como una persona débil, una persona carente de habilidades, etc. y los incluyen en ese mecanismo de maltrato. Otra forma de violencia vicaria que la vemos con frecuencia, las denuncias continuas a la madre hasta agotarla en procedimientos judiciales donde se la está cuestionando continuamente. Esta semana pasada veía el caso de una mujer que se separó, realmente no hubo episodios que ella denunciase de violencia previamente, pero en el momento en que tienen que hacer ya lo típico que el juez le atribuye la vivienda, etc. Pasados unos años, en que todo más o menos fluyó, pues resulta que empieza a haber una serie de conflictos y problemas por el tema de la vivienda. Y esta mujer empieza a recibir continuas denuncias por maltratar a su hijo. Pequeñas, los hematomas, los típicos que viene el niño de jugar con la bicicleta, no sé cuántos, eran denuncias, eran procedimientos judiciales que se iniciaban por cualquier lesión para hostigar a esa mujer, para llevarla a los juzgados. La mayor parte de ellas se archivaba, la mayor parte de todas, yo no creo recordar. Pero estaba continuamente en los juzgados siendo cuestionada por agredir a su hijo o por cuidar mal de su hijo. En definitiva, esto lo estamos viendo continuamente. Bueno, lo siguiente, el síndrome de alienación parental, digo con o sin este nombre, es decir, la introducción de elementos del síndrome de alienación parental en las valoraciones que hacemos en los procedimientos judiciales por la guarda y custodia de los hijos, pues, bueno, explico un poquito. El síndrome de alienación parental es una especie de engendro, como define una compañera, engendro pseudocientífico, ideado por, bueno, pues, en Estados Unidos y que tenía como finalidad en los procedimientos judiciales cuestionar a la madre, decir que la madre lo que hacía era, de alguna manera, malmeter, comerle la cabeza al menor hasta posicionarlo en contra del padre. De tal manera que cuando un menor decía que no quería ir con el padre es porque la madre le había estado comiendo la cabeza para que no fuera con él. Bueno, esto durante un tiempo parece que, pues, bueno, anduvo por ahí, por los juzgados, etcétera, ahora está incluso prohibido específicamente hablar de síndrome de alienación parental porque no tiene ningún sustento científico. Hablaremos después de esto. Bueno, o mejor lo hago ahora. Cuando valoramos menores, otra de esas visiones adultocéntricas es cuestionar lo que están diciendo y pensar siempre que alguien les está diciendo lo que tienen que decir. Recuerdo cuando yo estudiaba la oposición hace 20 años, teníamos un tema que se llamaba psicopatología del testimonio. Y en ese tema, recuerdo que había una parte que era el testimonio de menores en el ámbito judicial. Y ese tema empezaba diciendo. El testimonio de los menores debe ser siempre cuestionado. Y luego daba una serie de explicaciones. Pues porque no se expresan bien, pues porque todavía no tienen un desarrollo madurativo, etcétera. Pero es alucinante, es que pensábamos que ya por el mero hecho de que fuera un menor, ya su testimonio tenemos que cuestionarlo. Vamos a pensar de otra manera. Vamos a pensar que los niños no mienten. Vamos a pensar eso. Y ya tendremos formas de ver si están siendo manipulados o no están siendo manipulados o influenciados. Porque es verdad que los niños también son sugestionables, ¿correcto? Pero, evidentemente, a un menor lo primero que hay que hacer es escucharle y creerle. Esto es algo que realmente en el ámbito de la justicia nos ha costado mucho tiempo entender. Y poco a poco estamos haciendo un esfuerzo para escucharles. Porque normalmente lo que quieren contar lo cuentan y lo cuentan bastante bien. Solo hay que saber dejar que hablen de la manera adecuada. Y tenemos que aprender a hacerlo. Y, por último, dentro de la máxima expresión de violencia vicaria, evidentemente, es el asesinato. El asesinato de un hijo para una mujer, una madre, es evidente que supone la muerte en vida. Y, sobre todo, si se ha hecho para dañarla. Bueno, finalmente, en relación a esta parte de la violencia vicaria, lo fundamental, lo que ocurre aquí con el menor es que se convierte en un objeto. Se le está instrumentalizando de una manera brutal. No se le está teniendo en cuenta como un ser que tiene unos derechos, que tenemos una obligación de cuidar bien, de proteger, sino todo lo contrario. Estamos privándole de todos esos derechos para convertirle en un instrumento para dañar. En este caso, la madre. Bien, vamos a hacer un breve recorrido. Vamos a poner cara a los menores, en este caso los menores que están en las estadísticas considerados como menores fallecidos a consecuencia de la violencia de género en el año 2021. Veremos que de estos casos son cinco en lo que va de año. De estos casos, cuatro son en relación a violencia vicaria y uno tiene que ver con el asesinato de una menor a manos de su pareja. Pero el resto de los casos son por violencia vicaria. Antes que eso, voy a explicar, bueno, recordar este caso que sucedió en Gran Canaria hace muchos años. Justo cuando, en ese momento, yo estaba terminando antes de coger la subdirección. Yo era la jefa del servicio de patología forense, los que hacíamos los autorsios. Y este caso no se me puede olvidar porque fue un caso brutal. Sé que esto a lo mejor es un poco... pero es que esto hay que verlo realmente. Hay que ver porque para entender la brutalidad y los límites o los no límites que se tienen en estos casos. Daniel era un menor, creo recordar que tenía 10 o 11 años, no recuerdo bien, y fue asesinado por su padre con varias puñaladas, con heridas de arma blanca. Luego introdujo el cuerpo en un coche, lo roció con gasolina y se fue a la vivienda donde estaba la madre, le tocó a la puerta, le dijo, vas a ver lo que he hecho, e incendió el coche, creo que aquí lo ven, el menor ya estaba fallecido. Pero ustedes, yo no me puedo ni imaginar lo que tuvo que ser para esa madre este caso, que a mí se me quedó profundamente grabado porque fue el primer caso en el que yo viví de manera directa, como profesional que intervino, la violencia vicaria. Respecto a los casos de este año, desgraciadamente en Canarias tenemos esta casuística. En abril de 2021 conocemos el caso de Ana y Olivia, por ejemplo, se había divorciado un año antes y las menores desaparecieron con el padre. Después, tras 45 días sin tener noticias de las pequeñas, pues la Guardia Civil confirmó los pobres presagios. Él había visto que había cogido una embarcación. En el caso sobra que lo explique, pero bueno, parece tremendo que un padre pueda hacer algo así. Pero, desgraciadamente, la estadística está bien. El otro caso de este año, otro caso de violencia vicaria. Este menor, en Barcelona, lo mismo, su padre, en una habitación de hotel aparece este menor, que estaba en trámites de separación y la misma noche en la que se llevó el niño, le amenazó diciéndole que en ese hotel dejo lo que te mereces. Este caso es el que digo que es, bueno, una menor víctima por parte de su exnovio, que también la asesinó y después de descuartizar el cuerpo se deshizo de él. Y, finalmente, el caso de Mohamed, un niño de 5 años, que fue asesinado por su padre en 2001 en Baleares. La madre también apareció asesinada y, además, estaba embarazada. El agresor, por lo mismo, se entregó y confesó todo lo que había hecho. En definitiva, estos son los casos que llevamos desde principio de año. Y desde que se empiezan a contabilizar estos casos, creo que llevamos en torno a 40 casos de asesinatos o de homicidios por violencia vicaria. Ya para finalizar e ir terminando, no podemos dejar de hablar de otro maltrato que sufren los menores en el contexto de la violencia de género y de cualquier otro tipo de violencia cuando son víctimas. Y es la victimización secundaria, que es ese daño que sufren las personas, en este caso los menores, al entrar en contacto con el sistema judicial. Es decir, una vez que se produce una denuncia o un hecho ha sido puesto en conocimiento de la autoridad judicial, el menor empieza por un periplo judicial que, al final, acaba causándole daño. Que es esto que pretendemos evitar con las buenas prácticas que se pretenden instaurar en el juzgado especializado de violencia contra la infancia y la adolescencia y en la unidad de valoración forense integral de violencia contra la infancia y la adolescencia. Pretendemos minimizar este daño. ¿Por qué dañamos? Pues porque aplicamos procedimientos que no son adecuados a las características del menor. Voy a poner algunos ejemplos. Porque falta especialización. Falta... No sabemos lo que es un menor. No sabemos cómo tenemos que hablarle a un menor. No sabemos cuáles son las capacidades, las habilidades que tiene un menor dependiendo de la edad. A un niño de tres años no le podemos hacer la misma prueba preconstituida que vamos a hacer a un menor de 16 años. Hay una especificidad, ¿no?, dependiendo de su grado madurativo. Falta de recursos, procesos prolongados en el tiempo. Es lo que decía antes de la falta de personal. Si yo soy la única médica forense que estoy en la unidad de valoración forense de violencia de género, pero además comparto mi tiempo con la unidad de menores, pues fíjense mis agendas por dónde pueden estar. Concretamente, la de violencia de género, estamos viendo asuntos de hace dos años. Dos años. Por los menores no podemos actuar así. Ni con los menores ni con las mujeres. Pero los recursos son los que son, desgraciadamente. Por otra parte, también a veces existe una especie de... Una especie, no. Una falta de empatía hacia las víctimas. Estamos inmersos en una vorágine, ¿no? Tenemos mucho trabajo y queremos que las cosas vayan rápido. Y queremos que las mujeres, por ejemplo, en el caso de las mujeres, ¿no? Cuando las tenemos en la guardia, yo tengo otras cuatro o cinco cosas que hacer en la guardia. Y una conversación tranquila donde ella pueda explicar lo que le ha pasado o cómo se siente. Incluso en esa situación de aturdimiento que es una guardia. Es decir, que es un episodio que acaba de ocurrir horas antes. La mujer a veces no está como para contar las cosas de manera adecuada. Está chocada completamente, ¿no? Pero no tenemos paciencia. No tienen paciencia los jueces, no tienen paciencia... No tiene paciencia nadie. Queremos que todo vaya rápido y terminar. Eso es victimizar. En el caso de los menores, como digo, no se les escucha. O sea, tratamos de escuchar todo lo que hay alrededor, pero no les escuchamos a ellos. Por otra parte, los espacios no son adaptados. No podemos estar entrevistando a un menor en un despacho de un juzgado de guardia donde están circulando, encausados o investigados, esposados, acompañados de policía para ir para abajo. Es absolutamente victimizante. Y luego, además, las normas, nuestro código penal, nuestra ley de enjuiciamiento criminal, etcétera, no está adaptado a las singularidades de los niños. Esto, por ejemplo, por curiosidad. Hace tres o cuatro días estaba de guardia y tuve que reconocer a una persona, una chica, que había sufrido un abuso, una situación de abuso, y tenía la peculiaridad de que, aunque era mayor de edad, tenía 18 años, pero tenía una ligera discapacidad, que la hacía equiparable como si fuera un menor. Bueno, pues, cuando ya hacemos la exploración, además una exploración que tuvo que ser muy adaptada para que ella entendiera bien lo que estábamos haciendo, que íbamos a recoger muestras forenses, y todo esto, explicarlo a un menor, pues hay que hacerlo con tal. Cuando ya termino, pues hablo con el juez y le explico que si va a tomar declaración a esa víctima, estoy hablando de un juez que no es el del juzgado especializado, evidentemente. Y le explico que tiene que tener esa peculiaridad de que tiene una cierta discapacidad intelectual que hace que, bueno, pues haya que explicarle las cosas. Y entonces, pues lo primero que pregunta es, bueno, entonces, ¿tú crees que está para que entienda y yo le haga el ofrecimiento de acciones y entienda lo que es el ofrecimiento de acciones? Y le digo, madre mía, digo, por favor, yo estoy explicando que tienes que explicarle, pues, en un lenguaje que ella sea capaz de entender si quiere denunciar y si quiere que hagamos todo lo posible por buscar a la persona que le ha hecho eso y por intentar que la ley le otorgue el castigo que tiene destinado a las personas que hacen eso. Explicárselo de tal manera que pueda entenderlo. Bueno, le va a decir, le hacemos el ofrecimiento de acciones, usted sigue para delante, declara, es decir, que en ese término jurídico que no va a entender un niño y menos una persona, en este caso, que también tenía una cierta discapacidad. Es decir, no estamos adaptados para los menores. Visión adultocéntrica y no vemos bien a la víctima. Y si la vemos, la vemos como una persona que no tiene capacidad para poder intervenir. Claro que tienen capacidad, lo que pasa es que hay que buscar la forma de llegar a ellos. Bien, ya para ir concluyendo. Las consecuencias de la violencia sobre los niños, niñas y adolescentes están estudiadas y nosotros desde el ámbito de la pediatría forense y la psicología forense intentamos profundizar en esto. Sabemos que vivir un entorno violento determina cambios fisiológicos. El estrés mantenido se sabe que tiene un efecto sobre el desarrollo cerebral. Hace unos días salía esta noticia en el país donde este investigador, Alan Chen, hablaba de que teníamos que entender por qué hay niños de 7 años que ya quieren suicidarse. Este autor es un neurobiólogo que lleva 30 años estudiando los efectos del estrés a nivel molecular y leyendo el fondo del artículo venía a decir como que todos tenemos una predisposición, pero que la exposición a violencia con todo lo que implica a nivel fisiológico, secreción de cortisol, secreción de otra serie de hormonas, digamos, que lo que hacen es mantener ese estado de activación. Eso tiene un desarrollo, o mejor dicho, tiene un efecto sobre el desarrollo, sobre la expresión de determinados genes, etcétera, que son los que al final van a conllevar pues esa mayor prevalencia de unas ciertas enfermedades o de ciertas patologías. Es decir, daña el daño, el daño psicológico, el estrés daña a los menores, el vivir en un entorno violento. También se producen, lo tenemos, esto está estudiado y hay mucha bibliografía al respecto, trastornos del desarrollo a nivel educativo. Deteriora el ámbito social de los menores, como explicábamos anteriormente, pero además vivir en un entorno violento o exponer a la violencia, aprender en un contexto violento hace que se aprenda la violencia. La violencia se transmite, la violencia se aprende. Siempre tenemos que decirle, el ser humano es violento por naturaleza. El ser humano aprende, aprende que la violencia puede resultar útil en ciertos momentos. Si estoy viendo que mi madre obedece cuando mi padre le pega, pues a lo mejor yo pegaré a mi compañero porque parece que eso resulta o por lo menos tiene el efecto que yo quiero conseguir, que es que haga lo que yo quiero. La violencia se aprende. Maltratadores en la adultez o mujeres que aprenden modelos de relación basados en la sumisión y en la violencia. Es decir, aprendemos lo que vemos. ¿Qué nos depara el futuro? Pues yo creo, y ya esta es la última diapositiva, que tenemos que mejorar como sociedad y entender que los derechos de los niños, las niñas y adolescentes tienen que ser completamente respetados, que son parte de nuestra sociedad y además son nuestro futuro. Es decir, tenemos que poner a los menores en el centro, evitar el adultocentrismo y pensar siempre en cada actuación, cada vez que haya un menor, en su interés superior. Es necesaria formación especializada de todos aquellos que trabajen o intervengan con menores y en general para toda la sociedad respecto al modo en que interactuamos con los que son el futuro de la misma. Tenemos que proteger su derecho de crecer o a crecer en una familia, en una sociedad donde no se les daña, una sociedad libre de violencia. Y si sufren daño porque no hemos sido capaces de protegerles, ayudar a reparar y no dañar más. Y, por último, pues adaptar las administraciones a las necesidades y a la especificidad de los niños, niñas y adolescentes. Yo creo, por ejemplo, en el ámbito en el que yo trabajo, que la creación de este nuevo juzgado, con todo el esfuerzo que se está haciendo y tiene un planteamiento que yo creo que va mucho en esta línea, y, evidentemente, es un modelo que se tendrá que extender a toda la administración de justicia de España. Pero, bueno, nos podemos sentir orgullosos de que Canarias ha sido pionero en esto. Pues, muy bien. Muchísimas gracias por su atención. Les dejo aquí con el dibujo de Tiago, un niño que valoreé. Y todo esto son gente feliz. Él decía que quería dibujar gente feliz. Es un niño que tenía un trastorno del espectro autista. Y, bueno, pues este es su dibujo de lo que él quería, que es que todo el mundo a su alrededor estuviera feliz porque él no lo estaba. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva, por esta interesantísima comunicación que nos deja mucho que pensar y que, efectivamente, también demuestra que hay muchísimo aún por hacer. Tras la intervención que viene a continuación, recuerdo que me pueden hacer llegar todas las preguntas que quieran hacerle a Eva y también a la directora del Instituto Canario de Igualdad, que será la que intervenga a continuación. Bien. Ahora le voy a ceder la palabra a Kika Fumero, que es directora del Instituto Canario de Igualdad desde el año 2019. Es activista, escritora e investigadora. Kika ha ejercido durante años como profesora de secundaria, especializada en coeducación, violencia de género y derechos de las personas LGTBIQ+. También es coautora de tres libros, Desconocidas y Fascinantes, Escuelas libres de violencias machistas y lesbianas Así Somos. Y también ha desarrollado numerosos proyectos en red, colaborado con numerosas publicaciones feministas LGTBIQ+, y revistas de educación. Kika es responsable de la campaña Mascarilla 19, iniciativa pionera y con gran reconocimiento nacional e internacional. Su ponencia, Juventud Canaria y violencia de género, diagnóstico actual, actuación y nuevos retos. Kika, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Bueno, la verdad es que fue difícil hablar ahora porque aún se le queda el cuerpo, pues de aquella manera, ¿no? Tras haber escuchado a la compañera y tras ser consciente, además, desde el puesto que ocupo de esta realidad y hasta qué punto y qué dimensión tiene, ¿no? Bueno, antes que nada, quería agradecer a la Biblioteca Violeta de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que haya contado conmigo, con el Instituto Canario de Igualdad, para participar en esta tarde, en estas jornadas, y presentar, que es lo que voy a hacer a continuación, un estudio que llevamos a cabo el año pasado para saber, para investigar, para averiguar cuáles eran las percepciones, la percepción de la juventud canaria, chicos y chicas, jóvenes en general, ante la violencia de género. Desde luego, para diseñar con propiedad, digamos, políticas públicas, necesitamos, sin lugar a dudas, pues tener datos, datos y diagnósticos. Y además, en eso, estamos implicadas y llevando a cabo una ardua labor y también en colaboración, o sea, dentro del marco del convenio que tenemos del Instituto Canario de Igualdad con las dos universidades de nuestra comunidad autónoma. Bueno, los resultados del estudio que les vengo a presentar hoy, y no solo les voy a hablar del diagnóstico del estudio, sino también de la situación actual que tenemos y, a partir de ahí, qué estamos haciendo y también cuáles son los retos del futuro, se tituló en su momento, que lo llevamos a cabo en el 2020, un diagnóstico sobre las percepciones y actitudes de la juventud canaria ante la violencia de género. Bueno, el objetivo de este estudio era básicamente conocer eso, qué percepciones tenía la juventud canaria, cuáles eran las actitudes, qué posicionamiento tenía ante la violencia de género, cuáles eran sus prácticas. También, y la población joven estuvo entre 14 años y 29 años. Llevamos a cabo un estudio cualitativo que nos permitiese detectar aquellas matices, contradicciones en sus discursos, con sus prácticas, en paradojas incluso. Bueno, y también una aproximación, un estudio cuantitativo también para tener información estadística que fuera representativa en esta materia. En cuanto al enfoque, lo resumo rápido, pero creo que es importante saber que partíamos del concepto de un concepto de violencia de género como la máxima expresión de desigualdad y de discriminación social hacia las mujeres. y queríamos saber cuáles eran las relaciones de poder en la subordinación de las mujeres, de que el tema tanto de igualdad como de roles de género constituyese uno de los principales ejes en esta investigación que llevásemos a cabo. En cuanto a las relaciones de género, no pretendía, o sea, no pretendió ser y no solo fue, bueno, no fue o no solo, mejor dicho, un estudio en donde se situasen las mujeres jóvenes como víctimas o incluso como supervivientes, sino que queríamos también, bueno, que fuese, o sea, investigar o ver qué relaciones de género se daban que produjeran y reprodujeran la violencia de género en la población jóvenes. Por ejemplo, el tema de las masculinidades también fue objeto de análisis, pero siempre con el objetivo de poner sobre la mesa problemáticas y los conflictos que tenían los hombres, los hombres jóvenes, y también para encontrar claves y para dar herramientas, poder ofrecer herramientas, no tanto para señalar, pero sí para detectar y luego poner en cuestionamiento para transformar esas masculinidades hegemónicas que resultan y que son resultantes, evidentemente, y producto de la sociedad patriarcal y endocéntrica que teníamos. Se huye en el estudio, por supuesto, de considerar, en el considerar a las mujeres como pasivas, como objetos de la violencia de género, que por supuesto lo son, pero incorporamos un planteamiento que resaltase su papel como sujetos activos. Los ejes de análisis fueron, los digo rápido, igualdad entre hombres y mujeres, el amor y las relaciones, la violencia de género, por supuesto, y luego qué políticas públicas y qué recursos teníamos o podíamos generar desde las administraciones y, bueno, en general, ya lo diré, desde las distintas agentes sociales, agentes de cambio y agentes socializadores entre los que se encuentran, no solo, por supuesto, las administraciones públicas. Y las dimensiones, como ya hemos dicho, del análisis era, por un lado, percepción, que percepción y conocimiento, lo que es lo cognitivo, las actitudes y el posicionamiento que tenían ante las diferentes temáticas en esta materia, y luego qué prácticas, porque veremos que se dan una serie de contradicciones entre lo que tienen, lo que saben, lo que conocen y luego en las actitudes, los posicionamientos y la práctica. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al análisis cualitativo, tuvimos ocho grupos focales y se llevaron a cabo 26 entrevistas, hubo 86 participantes, de entre los cuales 40 hombres y 46 mujeres, se llevaron a cabo 70 horas de audio y de vídeo, transcritas, por supuesto, y bueno, pues más de 2.700 citas textuales. Y entre lo cuantitativo, participaron en la encuesta 2.388 jóvenes, de entre los cuales 1.179 mujeres y 1.209 hombres. Jóvenes, como dije antes, entre 14 y 29 años. Bueno, yo creo que con estas cifras, para que se hagan una idea de cómo fue el estudio, ya es suficiente. También destacar que el contexto fue el año pasado, es decir, estamos en pleno COVID y bueno, pues evidentemente tuvo que hacerse con las herramientas que nos permitía esta situación pandémica, pero sí es cierto que pudimos obtener resultados fiables y de calidad en el análisis. Por supuesto, fue un macroestudio, fue un proyecto que se salió además a concurso y las empresas que le llevaron a cabo, vamos, son empresas de alto reconocimiento y además con las que muchas veces hemos trabajado. Siguiente diapositiva, bueno, vamos a ver en qué avanzamos, en qué no avanzamos por igual. En general, los resultados dibujan un panorama, digamos, bastante positivo. Yo siempre digo que no podemos decir, siempre me dicen, pero es que no hemos avanzado, pero es que estamos en retroceso. Para ver si hemos avanzado en algo o hemos retrocedido o estamos retrocediendo, tenemos que aplicar una perspectiva histórica. Y yo les puedo asegurar a ustedes que si todas las personas que nos están viendo y las personas además aquí presentes en la organización, pensamos que cuando éramos jóvenes o cuando éramos niñas o niños y vemos también y comparamos nuestra vida, nuestra trayectoria, nuestra situación actual con nuestras abuelas, los abuelos, bisabuelas, bisabuelos, madres, padres incluso, bueno, pues desde luego nos vamos a dar cuenta de que efectivamente sí hemos avanzado. De entrada ya estamos aquí hablando de esto con un macroestudio hecho desde el Gobierno de Canarias en esta materia y eso ya supone un avance si comparamos con 50 años atrás. A mí me gusta ser positiva en eso porque nos queda mucho por llegar al punto en el que queremos y deseamos estar, que es un punto totalmente democrático, por supuesto totalmente de igualitario, sino democracia tendría poco, y en donde nuestros derechos constitucionales estén, velen por igual hacia los hombres y las mujeres. No es el punto en el que estamos, pero desde luego sí hemos avanzado. Por lo tanto, como decía, los resultados nos dibujan o nos diseñan un panorama bastante positivo, si bien es cierto que todavía nos queda por avanzar. Por ejemplo, hay un reconocimiento generado de la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres. Entonces, hay una pérdida, ya no están tan vigentes, digamos, todas las gran partes de los mitos del amor romántico, que tanto hemos trabajado por deconstruirlos como prevención incluso de la violencia de género, y luego también ya no están tan vigentes los estereotipos y las expectativas de roles de género diferenciadas entre hombres y mujeres en las relaciones afectivos sexuales. Y también se identifica y hay un rechazo a las prácticas estereotipadas y a la desigualdad de trato, y por supuesto a la violencia contra las mujeres, que tanto las chicas como los chicos jóvenes reconocen, que se dan en muchísimos espacios y que son de distintos tipos y también de distintas intensidades. En esto es lo que avanzamos así, grosso modo, y en escala y a niveles generales. Sin embargo, no avanzamos en lo que no avanzamos. Se está avanzando, y bueno, y esto es obvio también, y el movimiento feminista tiene mucho que ver, a velocidades distintas. De las tres variables que tuvimos en cuenta, que era el sexo, el grupo de edad y también la región de residencia, bueno, pues de estas tres variables sí destacamos que el sexo es en aquella donde hay más diferencia, digamos, la diferencia de sexo según se sea chico o chica, hay más diferencia a la hora de las percepciones, las actitudes y también las prácticas que tiene frente a los temas abordados y en materia de violencia de género. Por ejemplo, las mujeres tienen percepciones claras respecto a la vigencia de la desigualdad de género y también en los ámbitos en los que se manifiestan, son contundentes ante el rechazo a los estereotipos y los roles que están ligados al modelo de feminidad o feminismo tradicional con el que no se identifican las jóvenes canarias. Y aunque son críticas, tienen menos discurso y son mucho menos contundentes, sin embargo, ante el rechazo al modelo de masculinidad tradicional, es decir, no aceptan y rechazan rotundamente, además ahí es claro, los modelos de feminidad tradicionales, pero no tanto el modelo de masculinidad tradicional. En general, desde luego, con respecto a los chicos, tienen una conceptualización y un conocimiento mucho más amplio y claro de lo que es la violencia de género, que evidentemente son quienes las reciben y quienes las sufren y tienen actitudes muy contundentes de rechazo a lo que es las representaciones estereotipadas de agresores y de agredidas. Y digamos también que tienen una tolerancia cero frente a estas representaciones estereotipadas, pero una tolerancia cero que es más teórica y más, digamos, cognitiva. Tienen también un discurso contrario, como decía antes, a los llamados, a los mitos del amor romántico y a las posiciones subordinadas que le colocan, una posición subordinada en relación, en las relaciones afectivos sexuales. El principal caballo de batalla de las mujeres jóvenes está sin duda en trasladar todo este conocimiento que tienen todo esto, estas actitudes y este posicionamiento que tienen a la práctica cotidiana. Y por lo tanto, y debido a esto, pues nos encontramos frecuentemente con posiciones de resignación y de resistencia pasiva. Sobre todo, siguen evitando espacio, evitando situaciones, evitando personas, siguen cuidándose, llamándose unas a otras cuando llegan a casa, en fin, en ese cuidado social. Tienen también una resignación y una resistencia muchas veces pasiva en el acoso, en el espacio público, también dependiendo de en qué momento se encuentre, ante las prácticas deligues incluso agresivas, ante las humillaciones en redes y ante el control de la pareja. Hay otros discursos que parece que tienen una respuesta más activa, las hemos denominado en este estudio, feministas voluntaristas, digamos, de enfrentamiento en momentos determinados contra actitudes o prácticas, pero tienen que ser prácticas o actitudes que se encuentren de frente abiertamente discriminatorias o agresivas, es decir, lo más burdo, ante lo más burdo sí saltan, pero lo más burdo no es lo que nos preocupa actualmente, porque la sociedad afortunadamente ya está, lo más burdo quedó para nuestras abuelas y nuestros abuelos, la sociedad afortunadamente ya está sensibilizada ante eso, ahora lo que nos preocupa es cómo se llega hasta ahí, dónde está la base de esa punta, antes de llegar a esa punta del iceberg. Hay un tercer grupo que es abiertamente feminista, y esto también lo reconocemos quienes somos profesoras y docentes en general de todos los estadios académicos, los niveles académicos que están ahí, jóvenes abiertamente feministas, en este caso hablo de las chicas, que por supuesto reivindican una lucha colectiva que conocen, porque conocen el movimiento feminista y lo practican, o sea, están en él y lo viven como una manera del feminismo, una manera de luchar, de vivir individualmente, de luchar colectivamente, y es verdad que algunas jóvenes parecen estar implicándose cada vez más en esta lucha. En cuanto a los hombres, bueno, por un lado, a ver, las posiciones abiertamente contrarias a la igualdad y de negación también está, pero bueno, ahí se puede apreciar un abanico, digamos, de posicionamiento más amplio que en las chicas. Hay una mayoría que comparte grosso modo lo que es lo básico del discurso de igualdad, pues reconoce la existencia de desigualdades, por supuesto rechazan estereotipos y roles tradicionales, identifican la magnitud de la violencia de géneros, por supuesto se muestran poco tolerantes con las mismas, a la hora de practicar, no, hablo siempre del conocimiento y de las actitudes y posicionamiento de las prácticas, a la hora de posicionarse, se posicionan contra estas desigualdades en sus propias relaciones afectivos sexuales. Pero, sin embargo, cuando se profundiza, pues destacan y repuntan contradicciones con la falta de discurso, por ejemplo, no tienen argumentos, no tienen herramientas para desarrollar y para haberse podido armar un discurso frente a estas situaciones y desde luego en la práctica, luego, pues ya como veremos, no permea. Y luego ahí están los dos extremos. En el grosso de los hombres, estamos hablando aproximadamente, hablando en porcentaje de un 60%, está en esa posición que detecta las desigualdades, las reconocen, reconocen la existencia de las mismas, reconocen la existencia de violencia de género, pero luego solamente se queda como en algo que han oído, que saben que existe, pero no saben dónde. Luego sí aterrizamos, luego aterrizaremos en escuelas, en los agentes socializadores, y veremos cómo es lógico que esto pase. Y luego hay dos extremos. Uno, que rosa el 20%, más o menos están en el 20%, los dos, 18%, que están los igualitaristas, que se posicionan como feministas, como hombres igualitarios, y los negacionistas, los negacionistas que incluso llegan a culpar a las mujeres, a culpabilizarlas de la violencia que sufren, pues bueno, con el típico mensaje de que, bueno, pues no las hemos buscado, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con los hombres? Bueno, pues están, como digo, este perfil negacionista, que muestra resistencia a la hora de reconocer que el componente de género es la base de una desigualdad existente, y también la base de la violencia contra las mujeres, y luego con ellos, pues, inician toda una serie de negaciones, como he dicho, que si la violencia no existe, que es un problema menor, que no es solo contra las mujeres, que la violencia de género también es de las mujeres hacia los hombres, que si los agresores, quienes son realmente agresores, pues son personas o hombres que tienen problemas, que las mujeres provocan las agresiones. Estamos aquí en torno a un 15, 18%. Luego están los igualitaristas, como decía, que es el grupo de jóvenes que son más coherentes, digamos, con el discurso del principio de la igualdad entre hombres y mujeres, y por supuesto están en desacuerdo con buena parte de todos los estereotipos y roles de género, muestran unas actitudes muchísimo más igualitarias en sus relaciones afectivas sexuales, en el interior de la pareja, son mucho menos intolerantes que el grosso, digamos, por supuesto, con los negacionistas, a las situaciones de falta de respeto, o de agresión, digamos, de baja intensidad, lo que llamamos esos micromachismos, que después son macromachismos en las situaciones públicas, y digamos que adoptan posiciones o actitudes mucho más críticas. Y luego, sobre todo, actitudes incluso más críticas en lo que respecta también a las prácticas de ligue, que ahora veremos. Y como decíamos, en el medio se encuentra el grueso, que tiene un, digamos, que se maneja, este grueso, en lo políticamente correcto y en lo socialmente correcto, que además que reproducen en la mayoría de los casos, pero digamos que más como un mantra que como algo aprehendido, y que ha permeado ya en ellas y en ellos en este caso. Seguimos, siguiente diapositiva. Vamos a ver lo que se transforma, lo que sí se ha transformado, y lo que todavía queda. Bueno, pues una de las cosas evidentemente que se ha transformado es el reconocimiento general de la existencia de desigualdades entre hombres y mujeres. Hay unas actitudes mucho más claras frente a la violencia de género, yo creo que eso se percibe también en la sociedad en general. Yo siempre, pese a la situación y al lugar que ocupo, que veo mucho más la realidad, evidentemente, que el grueso de la ciudadanía, tiendo a ser positiva, porque yo soy muy consciente además, como teórica en este campo, que esto es una carrera de fondo, y que esto no se hace así y se cambia, esto no se cambia en cuatro años, ya no, si se cambiaran cuatro años, mis antecesoras en el Instituto Cane de Igualdad ya lo hubiesen cambiado, no me cabe la menor duda. Esto es una carrera de fondo, y tenemos que saber ver también los avances y lo positivo. Por supuesto, ante los estereotipos y roles de género tradicionales, tradicionales, conservadores, los de antes, hay un rechazo claro y frontal y absoluto. También, como decía, los mitos del arco romántico pierden vigencia, y bueno, pues hay un reconocimiento generalizado a la extensión del problema. Sigo, porque no me quiero detener en esto, sí darles los apuntes, porque creo que es importante que conozcan el estudio, pero luego también me quiero detener en lo que estamos haciendo y en los retos que tenemos en el futuro. ¿Qué permanece? No tanto la aceptación, no es que haya una mayor aceptación, pero sí hay un menor, digamos, cuestionamiento hacia el modelo de masculinidad tradicional. Y aunque sí es verdad que se ha constatado esta pérdida de vigencia, digamos, de los principales mitos del amor romántico, pues todavía hay algunos, como por ejemplo la centralidad del amor, especialmente en ellas, bueno, la exclusividad sexual y el amor para toda la vida, que siguen teniendo un alto grado de aceptación entre la juventud canaria y curiosamente, o sea, son más los jóvenes, hombres, canarios, que muestran una mayor aceptación hacia los mitos del amor romántico que las mujeres. Esto evidentemente es síntoma y se puede ser debido a que ellos siguen ocupando una posición de dominación en las relaciones y necesitan seguir ubicándose, situándose en esta posición, porque también es una pérdida y un jaque a su masculinidad y a su virilidad. Estamos, digamos, en dos, como decía antes, en dos niveles, en dos ritmos, en dos velocidades y por eso es tan importante. El feminismo hasta ahora ha estado y está, ¿no?, centrado en la lucha por y para las mujeres, por los derechos de las mujeres, pero también en la lucha por la igualdad. Y también tenemos que empezar a focalizar, que de hecho ya se está haciendo, y a poner el foco en las masculinidades y empezar a trabajar con nuestros chicos, nuestros jóvenes, nuestros niños que siempre digo no son la sociedad del futuro, no nos olvidemos que es la juventud del presente y tenemos un deber y un compromiso y una obligación importante con esa juventud del presente. Tampoco se transforma de manera significativa las fuentes de información, por ejemplo, en las relaciones afectivas y sexuales. Es importante destacar que todavía un 40% de los jóvenes reconoce que la pornografía es la vía de aprendizaje que tienen y también la manera que tienen de legitimar y de normalizar las relaciones de dominación, subordinación y violencia de género que está en la base y que legitiman porque la aprenden y creen que es solo normal porque la normalizan y luego son tan difíciles para ello, no tienen herramientas para saber detectarlas, sino que viven en relaciones de poder y de subordinación, de agresión y de agredidas sin reconocer muchas veces, dependiendo del grado, sin reconocer que esta es una situación que están ejerciendo violencia y que están siendo violentadas. Y este es otro de los retos, ya lo voy diciendo, que tenemos por delante. Y otra de las cosas que quería resaltar, por ejemplo, es en las prácticas de líder, en el ámbito, por supuesto, de las parejas heterosexuales. Y este ámbito constituye uno de los reductos en los que más se visibiliza y más se hace visible la persistencia de los modelos tradicionales de dominación masculina, porque, por ejemplo, entre estas prácticas de ligue, todavía se pervive la práctica de que el hombre es el que toma la iniciativa, no de manera exclusiva, es cierto, bueno, eso lo sabemos, pero sí todavía hay una predominancia en que los hombres sean quienes toman la iniciativa, por lo tanto, todavía existe un vínculo entre viralidad, ay, perdón, viralidad, virilidad y conquista, y sobre todo, lo más preocupante es que muchas de estas prácticas de ligue, bueno, viene relacionado también con lo que veníamos diciendo anterior, 40% de aprendes de la pornografía y se inician en la sexualidad a través de la pornografía, que al fin y al cabo reproducen situaciones de violencia, situaciones de poder y de subordinación y nada igualitaria y, por supuesto, producto de esto es que en esas prácticas de ligue, todavía en muchas, en muchas, no en todas, claro, no se respeta el deseo y la voluntad expresa de las mujeres. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, tenemos, para dar una también, quiero dar datos, estadísticos, cuantitativos, un 70% de las mujeres jóvenes han vivido, conocen casos de violencia de género, un 70% de las mil y pico que señalaba antes que participaron mujeres jóvenes en la encuesta, o la reconocen haber vivido o bien conocen casos de violencia de género. En su entorno, el 20% de ellas declara haber sufrido violencia, ojo, porque ni se les preparó, ni se les formó, o sea que, por lo tanto, si un 20% declara haberla sufrido, estamos hablando ya de un índice de violencia alto, y cuántas no quedarán en el camino que no sé, que no, que este número, o sea, esta cifra es mucho mayor, si tenemos en cuenta todo tipo de violencia, también las que no son tan burdas, digamos, como el insulto, la pelea constante, la paliza, en fin, esas, las que están en la base, cuántas no las sufrirán y no son capaces de detectarlas, como decía. El 40% de ellas considera bastante o muy probable sufrirla en un futuro, esto es un dato que nos llamó, a mí se me ponen todavía los pelos de punta, porque ese reconocimiento de aún no la he sufrido, pero sé que es muy probable que la vaya a sufrir en un futuro, 40% es una cifra nada, o sea, bastante alarmante, y luego el 18% de los hombres jóvenes niega la asistencia, como decía antes, ya lo comentábamos antes, de violencia de género y culpaba a las mujeres. Siguiente diapositiva. Bueno, no se ha avanzado evidentemente en todas las dimensiones, hay un reconocimiento de la igualdad, hay un rechazo a la violencia de género en la teoría, no se traduce en la práctica porque esta teoría no ha permeado todavía en sus prácticas. ¿Por qué? También porque no saben. Una de las cosas que también queríamos ver era hasta qué medida le estábamos dejando a las mujeres jóvenes un margen social para reinventarse y para comportarse de otra manera, porque esto también es importante. Les podemos dar el conocimiento, la información, los recursos, pero luego qué margen social le estamos dando realmente para que ellas puedan empoderarse a nivel social y qué margen le estamos dando a ellas para que se permitan a sí mismas reinventarse que esas otras, no solo lo que me permite la sociedad, sino lo que yo misma me permito. y esto vale también para las masculinidades, porque podemos demostrar nuevas masculinidades, que de hecho es un reto que tenemos por delante, pero hasta qué punto le estamos dando margen social, cabida social a las nuevas masculinidades, porque luego evidentemente ellos, sobre todo cuando se juntan entre ellos y tratándose de hombres y en cuanto a masculinidad, hemos sido tan bestias en la socialización, en este sistema patriarcal con la masculinidad, que ya dos hombres juntos ya son un lobby de masculinidad, tienen que serlo, porque es que ya se están enfrentando a esa medida de la masculinidad y que tienen que estar constantemente demostrándola para que no se les deje de presuponer. ¿Hasta qué punto estamos dando ese margen en la sociedad y en nuestro alrededor? Cuando hablamos de la sociedad parece que hablamos de ese ente abstracto que parece que vive en Júpiter y no nos damos cuenta que sociedad soy yo, sociedad eres tú, sociedad somos todas las personas que estamos aquí en conjunto e individualmente y que por lo tanto tenemos todas y cada una en nuestras manos responsabilidad social, responsabilidad como ciudadanas y como ciudadanos de cambiar lo que está a nuestro alrededor. Desde luego las instituciones y en este caso por supuesto me pongo por delante, el gobierno de Canarias tiene una responsabilidad única, única, a la que no tiene que llegar la ciudadanía porque somos responsables primero, pero como sociedad tenemos una responsabilidad en nuestras manos y tenemos que ejercerla y tenemos que ver si tanto decir que tanto empoderar a las chicas, estoy hablando ahora de la juventud, pero esto evidentemente es extrapolable, tanto hablar de masculinidad y de apostar por nuevas masculinidades, ¿se le estamos permitiendo realmente ser o es un arma de doble filo que luego cae sobre ellas y sobre ellos? En esto sí tenemos un impacto cada una y cada uno en nuestro estorno más inmediato y ahora yo creo que me he comido mucho tiempo pero ahora sí me gustaría decir que estamos haciendo, me van a permitir porque me estoy quedando a oscura porque se está haciendo de noche y no he encendido ninguna luz y voy a intentar encender alguna. Bueno, no sé si por lo menos mucho mejor porque ya yo no estaba viendo ni la pantalla casi. Vale, disculpen, debería haberlo previsto. Vale, ¿qué estamos haciendo? Tenemos que trabajar los distintos agentes sociales y las agentes sociales no somos solo las administraciones públicas que por supuesto tenemos una responsabilidad suma, eso nadie lo duda pero los agentes sociales son muchos otros. Las escuelas, los centros educativos son agentes socializadores, vamos, están en la base, las familias están en la base, las universidades, todo lo que son centros educativos entiéndase en todos los niveles académicos. Son centros también socializadores porque transmitimos valores máximos los de infantil, primaria y secundaria que estamos ahí en ese desarrollo de la personalidad y en ese acompañamiento en el crecimiento personal y también por supuesto colectivo. También están los medios de comunicación. Las administraciones públicas, educación, medios de comunicación, familias, publicidad, etc. Hay una responsabilidad y tenemos que trabajar de la mano. A veces me dicen ¿pero cómo es que hay otro nuevo asesinato? ¿Qué estamos haciendo mal? Pues igual, si nos preguntamos desde todos los ámbitos de todos los sectores qué estamos haciendo mal porque si solamente el Instituto de la Igualdad o solamente el gobierno no obviando la responsabilidad suma y máxima que tiene y en muchos aspectos única, pero si solamente desde aquí tendremos que ir de las manos porque todos somos agentes de cambio e incidimos y tenemos un impacto directo en las opiniones, en la formación de las personas, en el desarrollo de las personas. Yo no estoy en las escuelas ahora que estoy como directora y ahora que estoy en el gobierno. Por lo tanto, en el gobierno no está dentro de las escuelas. Dentro de las escuelas están los docentes, el personal docente, pero también está toda la comunidad educativa que son las familias, el personal no docente, el personal administrativo que también forma y da valores. El gobierno no está dentro de los medios de comunicación, de los medios de comunicación son agentes sociales, agentes de cambio, generadores de opiniones y tienen un impacto brutal en lo que es la construcción social. Por lo tanto, ahí también tenemos que estar y tenemos que estar diseñando políticas públicas y tenemos que estar tendiendo las manos y caminar de las manos. Es decir, un solo es labor o imagínense los medios de comunicación sin gobierno, sin escuelas, sin familia, sin apoyo de nadie. No pueden tampoco. Por lo tanto, sí me gustaría dejar esta idea de que seamos siempre aclamo y a la responsabilidad individual que tenemos en nuestras manos. Ya lo dijo la gran Simón de Beauvoir, el feminismo es una responsabilidad, es una manera de vivir individualmente y de luchar colectivamente. Tenemos que aplicarlo en nuestra vida cotidiana como personas individuales y tenemos que aplicarlo también en nuestra vida colectiva con el resto de la sociedad. Desde el Instituto Canaria de Igualdad estamos trabajando mucho, tenemos un programa que vamos a llevar ahora a Consejo de Gobierno en el que están implicadas muchísimas áreas del gobierno, no solo justicia, sanidad, sino está cultura, está deporte, está urbanismo, o sea, hay otra serie de áreas que están implicadas en la construcción, cada una desde su lugar, de masculinidades igualitarias y es un programa que va a ser aprobado por el, esperemos seguro, por el Consejo de Gobierno para que cobre entidad propia y en el que van a estar implicadas todas las áreas de gobierno para trabajar, ya de hecho se está trabajando en nuevas masculinidades. El 15 de diciembre, para quien esté interesada, puede acceder a las redes sociales del Instituto Canario de Igualdad y allí verán que hay una jornada de masculinidades pero para hombres agresores, que yo creo que también es un deber que tenemos, por supuestísimo, como gobierno, que duda cabe, la reparación de la sociedad es fundamental y vamos a hablar de la reparación, de la reinserción en la sociedad de los hombres agresores, de buenas prácticas y de cómo abordar este tema porque siempre hablamos, siempre digo, son 98 mujeres asesinadas feminicidios aquí en Canarias pero es que detrás de 98 mujeres asesinadas hay 98 asesinos y tenemos también que ver, antes de que siga aumentando el número de asesinos y por supuesto el número de asesinadas, tenemos que ver cómo trabajar con estas masculinidades agresoras que ya están y ya hemos construido en nuestra sociedad. También trabajamos con los medios de comunicación, tenemos un convenio con la red Radio Televisión Canaria porque como entidad pública creemos que tenemos que empezar por ahí, lo público siempre tiene que dar ejemplo y tiene que ir por delante y además como público tiene una obligación y un deber inequívoco y que no puede ir por otra parte ni mirar hacia un lado y estamos trabajando mucho por la formación sensibilización y conjuntamente con Radio Televisión Canaria hemos conseguido que exista una persona, una sola persona que se dedique única y exclusivamente a la igualdad que es la delegada de igualdad que es la compañera Noemí Galván en Radio Televisión Canaria y ahora este año nos compete la legislatura se acaba pronto pero bueno yo creo que son semillas que quedan ahí nos compete seguir trabajando intentándolo con el resto de los medios de comunicación desde el área desde el Instituto Canaria de Igualdad tenemos el área de coeducación y trabajamos también codo a codo con la educación formal y la no formal y hemos llevado al aula y generado recursos perdón recursos didácticos tratando las líneas rojas de la coeducación por ejemplo siempre se habla de la pornografía bueno siempre se está empezando afortunadamente a hablar de la pornografía de la trata con fines de explotación sexual pero también nos hemos atrevido a hablar de prostitución y de llevarlo a las aulas hemos generado ese material todo esto lo pueden conseguir desde luego en nuestras redes sociales y en nuestras páginas web o en el blog que tenemos del instituto es decir hay una serie a partir de de esto también estamos generando decálogos de cómo informar cómo informar en caso de migraciones porque ya no solo son mujeres víctimas de violencia de género es que no nos agreden también tenemos una serie de interseccionalidades que es la mirada que intenta llevar a cabo el Instituto Canario de Igualdad y también tenemos que sensibilizar y educar de cómo informar y comunicar cuando nos atravesan tantas interseccionalidades la migración las edades nos centramos siempre en un tramo de edad y nos olvidamos de las personas mayores y nos olvidamos de los jóvenes es más a la juventud la tratamos como la sociedad del futuro no es la sociedad del futuro es la juventud del presente y nos debemos a ella esto es algo que me gustaría dejar muy claro también bueno creo que más o menos estas son las principales digamos por supuesto prevención formación estamos haciendo un trabajo muy fuerte en materia de violencia de género con el proyecto Juno que ha tenido un gran éxito entre las fuerzas y cuerpos de seguridad que era el máximo reto que los cuerpos y fuerzas de seguridad nos llamasen diciendo queremos que vengan a nuestra comisaría a impartirnos esta formación porque le ha llegado la información o se ha corrido la información de boca a oreja y bueno estamos trabajando mucho en la sensibilización en la prevención pero sí quería dejar ese mensaje esos dos mensajes si me permiten después de toda la información que les he dado por un lado la responsabilidad que tenemos cada una y cada una en nuestras manos que esto es maravilloso porque ser responsable a veces es como tengo una responsabilidad que tengo que ejercerla pero también supone que tener responsabilidad supone tener en nuestras manos una posibilidad de cambio y la posibilidad de cambiar nuestro entorno y de poner nuestro granito de arena para cambiar la sociedad y por otro el último mensaje yo repito soy muy pesada pero es verdad y además esa es nuestra línea también desde el gobierno desde la Dirección General de Juventud no son la sociedad del futuro no lo tratemos así tenemos como seres que viven un presente que merecen que les dejemos que les demos y que les proporcionemos herramientas recursos y espacios para vivir este presente porque se merece un desarrollo un crecimiento digno y que velemos sobre todo por sus derechos humanos y por sus derechos constitucionales así que bueno sin más yo les cedo la palabra si tienen alguna pregunta pues nada ya si quieren pasar perdón me faltó la última diapositiva pero vamos la última diapositiva tenía que tenía que ver no seguimos la otra esto ya lo hemos lo he comentado todo tenía que ver con los bueno con los retos inmediatos y con los y con las acciones que estábamos llevando a cabo paso la palabra hasta aquí mi intervención muchas gracias muchísimas gracias Kika por presentarnos el resultado de este estudio y ponernos al tanto de esas iniciativas bueno hemos recibido algunas preguntas que ahora les traslado en concreto desde el espacio Violeta que no sé si lo comenté antes pero bueno ya habilitamos una pantalla para que quien tuviera interés y no tuviera la posibilidad de seguirlo a través de sus propios medios pudiera acercarse para seguir esta mesa pues desde el espacio Violeta nos plantean estaba dirigida a ti Eva que si esas otras formas de violencia vicaria de las que hablaba están penadas o están perseguidas bien evidentemente cualquier cosa que sea violencia y que se ejerza sobre un menor está perseguida hay una cuestión que no he hablado pero si es importante es que esto este tipo de violencia tendría que ser valorado digo tendría que ser valorado por las precisamente por las unidades de valoración forense integral de violencia de género este nuevo juzgado que decía que se ha creado no va a intervenir en los casos de violencia de género porque se supone que eso tiene que valorarse casi de oficio esa sería la teoría tendríamos que valorar todo eso y precisamente un buen trabajo integral está en detectar eso esas formas de violencia eso que estoy que estoy diciendo nosotros tenemos que tratar de evidenciarlo de ponerlo encima de la mesa es el ejemplo que ponía esa forma en que se poniendo denuncias a la madre una detrás de otra se trata de hacer una visión global es decir coger caso por caso en el caso de una mujer que estamos valorando o un menor que estamos valorando porque presuntamente es agredido por su madre hay que ir más atrás viendo qué es lo que hay ahí si resulta que la madre tiene 20 denuncias hay que ver qué es lo que está ocurriendo y todas se archivan y poner de manifiesto que eso es violencia hacia la madre que es una forma de violencia es decir tenemos que dar esa visión global porque en los juzgados se tiende a hacer compartimentos estancos es decir yo tengo una denuncia un parte de lesiones de un menor que ha sufrido un tal que lo vea el médico y dice esto no es nada esto es un golpito que esto no tiene nada que ver con un caso de violencia sobre el menor se archiva y otra y otra y otra y no nos damos cuenta que eso realmente conforma una forma de violencia y que en este caso la persona que está siendo denunciada es la que está sufriendo esa violencia ahí está la sensibilización de la que hablamos y la necesidad de medios para poder hacer esto pero eso en teoría claro que es claro que es absolutamente denunciable porque es una forma de violencia clarísima entonces sería denunciable y tal ahora vamos a hablar ya de la realidad falta de sensibilización hay que explicar las cosas muy bien para que sean entendidas y a veces no son entendidas entonces insisto en que no me gusta tirar piedras sobre mi propio tejado pero nos falta mucha mucha sensibilización para ver todos estos mecanismos como formas de violencia que lo son sin lugar a dudas no sé si respondo sí yo creo que sí también nos planteaban desde el espacio Violeta ya centrándonos en uno de los casos que más impacto ha tenido a lo largo de este último año que dice que por lo leído estos días en la prensa parece que las niñas de Tenerife no están incluidas en las estadísticas de víctimas de este año ¿es eso correcto? ¿qué hace? ¿qué se hace en un caso o qué hace que un caso se contabilice como tal? Bien vamos a ver la elaboración de estas estadísticas depende de qué es lo que estamos valorando si uno va a recoger las cifras del Instituto Nacional de Estadística en el caso de la violencia de género está desglosado y ahí se explican un poco cuáles son los condicionales yo lo he incluido es decir este caso vamos hasta donde yo sé creo que está incluido a lo mejor estoy yo equivocada pero es un caso de violencia de género y está incluido en esos casos de contabilizados de menores muertos por esta cuestión no sé no sé exactamente a lo mejor tiene más información la persona que ha hecho la pregunta bueno si es así pues están escribiendo o sea que desde que puntualicen te hago saber de dónde ha obtenido esta información escuchas Kika sí sí perfectamente bien hay una pregunta que es para ti en este caso que nos preguntan que si al dirigir ese trabajo hacia los asesinos se han encontrado más obstáculos que cuando lo han hecho hacia las víctimas no vamos a ver el trabajo de hombres agresores va a ser una jornada en donde no vamos evidentemente no va a haber hombres agresores pero sí va a haber profesionales que trabajan y ejemplos de buenas prácticas además de otras comunidades que están trabajando con hombres agresores para bueno pues para ver de qué manera se está haciendo en otras comunidades para escuchar a profesionales que trabajan ya con ellos y y ver de qué manera podemos avanzar en esta en esta línea y diseñar nuevas políticas públicas para trabajar con ellos pero no sé no sé si respondo a la pregunta evidentemente nosotros desde el gobierno de Canarias y además seguiremos reforzándolo hay una gran red de recursos para víctimas de violencia de género que necesitan todavía muchísimo refuerzo máximo en los tiempos que estamos viviendo tiempos de pandemia y además en la isla de la palma de volcán que se le suma a la pandemia y bueno ya estamos reforzando esos recursos y seguimos trabajando con víctimas de violencia de género directamente e indirectamente por supuesto es que no entiendo mucho la pregunta porque no estamos vamos a ver no hemos diseñado todavía ninguna política pública desde el Instituto de la Igualdad para trabajar directamente con hombres agresores hemos generado creado una he trabajado masculinidades igualitarias por supuesto sí pero siempre desde la prevención y la sensibilización y ahora lo que hemos hecho es crear una jornada organizar una jornada para trabajar y hablar y hablar sobre esta sobre esta temática sobre cómo abordar y diseñar políticas públicas para trabajar con hombres agresores muy bien esta va dirigida a ti Eva de nuevo preguntan que en el trabajo diario ¿cuántos especialistas de pedagogía psicología o especialistas en diversidad cognitiva hay si es que los hay? Vale bien los especialistas que hay en las unidades de valoración forense son psicólogos médicos forense y trabajadores sociales entonces ahora por ejemplo en el contexto de la nueva unidad estamos contando con otros especialistas estamos integrando a psicopedagogos otros especialistas que nos puedan precisamente asesorar en todas esas áreas donde no lo somos efectivamente esto que estaba apuntando es muy interesante la inclusión de esos profesionales pero estamos en la ley de mínimos es decir partimos de lo que hay y ahora mismo los equipos técnicos de los juzgados tienen estos perfiles profesionales lógicamente dentro de la propia programación de estas unidades está definir las necesidades las necesidades de formación es decir qué formación tenemos que tener y a quién tenemos que consultar entonces muchas de las acciones lo que hacemos es buscar el asesoramiento por ejemplo el diseño de las herramientas y los instrumentos para las entrevistas para acercarnos a los menores ahí hemos contado con psicopedagogos que nos están ayudando precisamente en este área de entender pues cómo es el desarrollo cognitivo de un menor y cómo qué es lo que le podemos preguntar a un menor cómo vamos a decir a un menor eso es verdad o es mentira o sea a lo mejor un niño de tres años o cuatro no sabe la diferencia entre la verdad y la mentira entonces en ese sentido esos son los profesionales no sé si respondo a la pregunta eso es lo que lo que está estipulado digamos desde el ministerio de justicia para estos equipos sí sí aquí el mensaje que acabamos de recibir me imagino que en respuesta a las dudas que nos surgieron las preguntas anteriores es que las preguntas están respondidas teniendo en cuenta que y esto abro la pregunta a las dos que las universidades en las universidades principalmente lo que tenemos es gente joven gente muy joven creen que desde esta se podría hacer algo más de lo que se está haciendo es decir hay un debate sobre el tema de integrar o no asignaturas relacionadas con el tema de la igualdad en las titulaciones en las distintas titulaciones o si en lugar de tratar esas asignaturas de modo independiente lo pertinente y también entiendo que lo más complicado sería que muchas de las asignaturas que se imparten en cada una de las titulaciones sean tratadas con perspectiva de género bueno les dejo ahí la pregunta a ver que creen al respecto en este y en cualquier otro aspecto en el que las universidades que tenemos un papel entiendo yo que es muy importante en acabar con esta lacra podemos hacer bueno salvo yo yo creo que las universidades tienen que ser como todo centro educativo yo creo y máximo si es público yo creo que tienen que ser coherentes tenemos que ser coherentes entonces siempre lo digo cuando doy formación también a profesorado en las escuelas de secundaria o sea no podemos llevar la coeducación o la igualdad o la perspectiva de género los miércoles de 10 a 11 y después el resto de la semana y del resto de las horas me estás dando información contradictoria por todos lados yo creo que estamos en una época en un momento todavía que sí es necesario yo sí apuesto por una asignatura claro por supuesto que sí que nos cuente la historia de dónde viene el patriarcado el sistema que tenemos el sistema en el que nos han socializado y nos han educado por qué somos así por qué por qué pasa todo lo que pasamos por qué estos datos que estamos dando el movimiento feminista de dónde viene la historia de dónde venimos y hacia dónde dónde estamos y hacia dónde vamos vamos lo básico y luego también por supuesto valores yo creo que eso es fundamental ahora bien esto tiene que estar reforzado por una coherencia en todas las asignaturas y la igualdad tiene que ser transversal no me puede estar que si no qué mensaje le estamos trasladando al alumnado le estamos trasladando el siguiente mensaje esto es lo ideal esto es lo políticamente correcto esto es lo que tienen que ser lo que dice la gente esta pesada que tiene que ser pero realmente lo que es y lo que vamos a seguir es en todo esto otro entonces eso no puede ser así además tenemos yo no digo ya hay para educar en las escuelas secundarias infantil y primaria por descontado para educar en todas las asignaturas sin excepción en igualdad hay material porque antes antes se quejaban bueno nos quejábamos no se quejaban es que no hay recursos es que tengo que hacer yo ahora todo el material de nuevo claro bueno pues no no lo hagamos pero si da igual pero si no podemos hacer borrón y cuenta nueva si está bien tener una historia y además tener una historia patriarcal como la que tenemos pero seamos que generemos mentes críticas y cuando estemos dando lo que estemos dando cuando estemos impartiendo matemáticas física cuántica pero si es que me da igual lo que se imparta si es que la igualdad tiene que estar y tiene que permear en todo uno tu discurso tu el como se dice el este oculto el el currículum oculto que es lo que parte de cada de cada docente tiene que tiene que ser coherente con la igualdad y con la democracia y con la constitución eso para empezar y luego lo que demos generalmente es crítica pero si es verdad si apuesto por una asignatura pero siendo coherente con el resto con la transversalidad de la igualdad si es que es la transversalidad de la constitución si es que siempre lo he dicho parece que hemos despojado de contenido la palabra igualdad y estamos hablando de derechos constitucionales no sé si Eva quiere añadir algo yo estoy completamente de acuerdo con lo que está diciendo que eso es esencial pero además también desde el ámbito universitario yo creo que tenemos que hacer una revisión crítica del estado de nuestras respectivas disciplinas respecto a esta cuestión por ejemplo en el ámbito de la sanidad yo soy médica y yo sé la formación que he recibido absolutamente sesgada absolutamente sesgada y ha sido muchos años después cuando he tenido que aprender cosas como que la fibromialgia es un cajón desastre donde metemos a las mujeres ahí y paramos el proceso diagnóstico cuando a lo mejor hay algo más detrás pero es mujer nos encaja la metemos ahí y ya dejamos de hacer nada por ejemplo y si yo que sé cosas tan yo siempre esto lo cuento a mis alumnos a mí nunca me explicaron la fisiología de un orgasmo jamás me explicaron la fisiología de la tos del estornudo pero jamás me explicaron la fisiología del orgasmo femenino ahora todo lo que tiene que ver con la disfunción eréctil me lo dieron por activa y por pasiva sin embargo nunca explicaron qué es lo que pasa desde un punto de vista fisiológico qué neurotransmisores qué mecanismos qué mediadores qué es lo que ocurre entonces nuestras propias disciplinas están cargadas de sexismo no sé es que puedo poner miles de ejemplos en el ámbito de la sanidad entonces desde que no seamos desde que hasta que mejor dicho hasta que no seamos conscientes de lo que estamos enseñando y que seguimos en unos paradigmas que evidentemente se nutren de lo mismo de ese sistema androcéntrico patriarcal y eso impregna absolutamente todo incluido el conocimiento científico entonces es importantísimo hacer esa reflexión y que haya observadores como yo digo de qué estamos enseñando cómo lo estamos enseñando y dónde hay que incidir qué cosas entonces bueno pues yo creo que es evidente es que es donde se aprende si yo como médico aprendo en un sistema donde me enseñan que las mujeres son x y y tal y tengo que hacer esto y los hombres tengo que hacer esto otro lo hago porque es la ciencia porque la ciencia es lo que me dice que tengo que hacer que es lo que me han enseñado en la universidad pues eso hay que introducirlo también me trasladan otra pregunta en este caso para Kika dice ¿no crees que deberíamos tener formación de género para el profesorado y que tengamos agentes de igualdad en la universidad como en primaria y en secundaria? sí pero bueno de hecho lo hay ¿no? hay responsables de igualdad en las universidades hay responsables de la unidad no no hay un responsable en el caso de nuestra universidad de la unidad de igualdad pero no agentes de igualdad pero en las facultades no ah bueno pues en Tenerife sí ah vale bueno no bueno a ver no sé si en algunas facultades solo pero hay hay en las facultades a lo mejor te estás refiriendo a eso en los cargos políticos que hay en las distintas facultades puede haber algún vicedecanato que pueda tener responsabilidades en igualdad pero que no actúa como unidad como agente de igualdad vale bueno en cualquier caso sí yo sé que están las unidades de igualdad está y vamos y trabajan bastante bien pero sí por supuesto yo creo que cada facultad tiene que tener una coordinadora un coordinador bueno coordinadora digo yo siempre o un coordinador una persona formada en perspectiva de género que vele por la igualdad en su facultad en su área en su sector de conocimiento sí claro por supuesto que tienen que tengan planes tiene que tener planes de igualdad tienen que vale vale sí exacto me están claro el profesorado tendría que tener formación y recibir formación y mira yo esa formación sí la pondría obligatoria yo creo que hay 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 cuestiones que ya no puede ser cuestionadas vale la redundancia o sea la igualdad la es que no puede ser cuestionada ni la igualdad ni la democracia ni los derechos humanos fundamentales si aceptamos y reconocemos que hemos sido socializadas y hemos crecido y nos han formado como profesionales en un mundo patriarcal desigualitario y justo y ya lo estamos reconociendo y lo sabemos que menos que sea obligatorio como docente y además como docente de cualquier etapa educativa en este ámbito si estamos reconociendo el déficit y de dónde partimos que partimos de una desigualdad cómo no vamos a no nos van a obligar el sistema a formarnos para subsanar esa desigualdad en un ámbito del conocimiento es que para mí en esa mira que yo soy profesora sé lo que es obligar a un profesor y a una profesora al personal docente sé lo que es obligarlo a formación pero es que esa formación tiene que ser obligatoria para quien no la haya adquirido y para quienes están formándose pues obligatoria para transmitírsela ¿no? Claro la cuestión es que como te comentaba no hay agentes de igualdad en las facultades sí que hay cargos a nivel de vicedecanato que junto a otras responsabilidades tienen también la de igualdad movilidad e igualdad cultura e igualdad en fin que lo suelen meter con otras competencias y además como bien me están puntualizando el profesorado es el que enseña y el profesorado no tiene asignaturas no tiene asignaturas con perspectiva de género porque depende efectivamente de cada profesor y de cada profesora ¿no? esa es la realidad esa es la realidad en este momento en las universidades ¿no? al menos en esta universidad a pesar de que haya voluntad por trabajar por seguir avanzando en toda pero bueno después desciendes cuando desciendes a lo que a lo que tenemos en las facultades y en los centros esta es la la realidad ¿no? que coincido por lo menos yo en este caso contigo en que debería haber esa esa asignatura necesaria y obligatoria para que nos expliquen el por qué el por qué estamos impartiéndola precisamente ¿no? por qué la necesidad de impartirla pero luego es fundamental que las asignaturas todas y cada una de las asignaturas que conforman el 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 programa de cada de cada titulación pues se impartiera con perspectiva de género ¿no? precisamente para que esto que comenta Eva no ocurra ¿no? y que es tan importante explicar todo lo que tiene que ver con la disfunción eréctil como con con el el orgasmo es así o su disfunción o los infartos ¿no? o los infartos que no se dan lo mismo en un como se se diagnostican el hombre y la mujer se enseñan los infartos masculinos por así decirlo ¿no? los cuerpos de o sea es que es en todo es que todo y luego nos afecta en todo en todos los ámbitos en el ámbito de la investigación se investiga sobre un modelo que es masculino a pesar de que hay esfuerzos para intentar que no sea así pero sigue siendo así sigue siendo así sí bueno está claro que nos queda mucho por hacer pero no vamos a caer en el desánimo todo lo contrario esto no tiene que animar a seguir luchando creo que además durante los últimos años ha habido avances importantes en esta línea en nuestra comunidad autónoma en concreto yo lo vivo así vivo que han habido cambios significativos y campaña y acciones muy interesantes y bueno yo veo que ya no hay a ver espera sí me acaba de entrar otra pregunta ah sí bueno hablamos de que las universidades canarias tenemos protocolo de lenguaje no sexista que cada vez que intentamos poner en funcionamiento buena parte del profesorado un elevado porcentaje del profesorado se niega a utilizar y claro no solo se niega a utilizar sino además cuestiona que se utilice en muchos casos y buena parte del profesorado son mujeres o sea que esa resistencia también la tenemos en una parte del profesorado femenino en este caso bueno yo creo que esta es una realidad que nos encontramos no solo en las universidades sino en el en el resto pero que tenemos que lo que no se nombra no existe y lo que no se visibiliza tampoco entonces si no nos sentimos incluidas con el lenguaje genérico que se utiliza habitualmente pues tenemos que hacer uso del que sí nos sentimos identificadas no sé si esta es una realidad que se encuentran ustedes también en otros ámbitos en sus ámbitos en sus respectivos ámbitos en el mío totalmente de hecho tengo mi pequeña lucha personal por el tema del lenguaje tal como es porque se me defina como médica yo soy médica forense que además es el ejemplo que pone la RAE curiosamente que para ser a veces tan machista la RAE precisamente como ejemplo de la palabra médica como mujer que ejerce la medicina pone como ejemplo médica forense bueno pues esta bobada me ha costado muchos disgustos y dolores de cabeza porque parece que como que no tengo otra cosa que hacer o sea que transmitir esto pero curiosamente esta es una lucha donde hace falta mucha sensibilización incluso en las mujeres no podemos pensar que por el medio hecho de esa mujer ya todas vamos a estar sensibilizadas porque no es así pero por ponerles un ejemplo hace unos meses nos hacen unos chalecos para ir a los levantamientos de cadáver y dirigencias en la calle para que se nos identifique entonces se pueden poner unos absolutamente personalizados y llevan un parche detrás que pone lo que eres entonces pues dijimos venga que pongan las mujeres médica forense bueno bueno menuda guerra o sea había una completa división la mitad de las mujeres no querían que pusieran médica quería que pusiera médico no médica entonces bueno pues al final esto no llegó a ninguna imposición de decir no tú eres médico si quieres que ponga médico pues venga que ponga médico pero a donde voy es que todavía nos cuesta entender esto que en una plantilla donde siempre se me esté tratando como médico como médico yo soy médica médica por eso es visibilizar efectivamente esa es la la cuestión y además cuando un colectivo donde por ejemplo aquí en la isla de Gran Canaria de 20 médicos forenses que somos hay 3 hombres miento ¿no? quedan 2 2 hombres y 18 mujeres es que a lo mejor aquí sería más fácil hablar de médicas forenses como mi hermano que es monitor de natación que tiene fundamentalmente chicas y se dirige siempre en femenino a ellas venga chicas y lo curioso es que los niños lo aceptan muy bien los niños no tienen ningún tipo de problema en que digan venga niñas vamos a o venga chicas vamos al agua que a mí me hace mucha gracia cuando él lo cuenta digo claro si lo que tienes mayoritariamente son chicas no pasa nada por invertir y identificar y de hecho no hay ningún problema entre los críos es una cosa normalizada efectivamente es un problema sí sí yo creo que es un campo de batalla que tenemos ahí todavía bueno mira la manía que tenemos nosotras de nombrarnos a quien se nos ocurre pretender nombrarnos sí bueno yo también es la segunda vez que la nombro hoy porque creo que es una frase que define muy bien siempre decimos pero encima son mujeres pues claro pero si es que hemos sido socializadas en este sistema y para mantenerlo y Simón de Beauvoir decía que no hay sistema ningún sistema opresor se mantendría si no hubiera opresoras entre las propias oprimidas en este caso entonces es evidente que hemos sido socializadas y educadas en este sistema y para mantenerlo no para ir contra él así que el trabajo de sensibilización es tanto para mujeres como para hombres es más fácil entre nosotras porque una vez que lo vemos como somos las oprimidas ya pues no reaccionamos enseguida ellos tienen que pasar por la fase de aceptar la pérdida de privilegio una vez que lo ven ese es otro proceso sí el lenguaje inclusivo parece que bueno pues que hay una resistencia muy grande además con con argumentos poco en fin poco sólidos digamos y pero bueno es un yo siempre digo que es que no es que ya no da igual lo que yo opine es que es la ley es que lo dice la ley y punto ¿no? es como es como todo el problema con la ley de igualdad y aquí se ve es que porque vamos que se tenga que llevar a a votación en un en colegios de de abogacía en colegios de psicología que si en colegios de abogados o colegios es que me parece me parece algo increíble pero si es que coge la ley y además encima del colegio de de abogacía precisamente ¿no? pero coge la ley y con la ley orgánica en mano el problema de la ley orgánica esta es que no tiene un proceso sancionador ¿no? un régimen sancionador entonces al no tener un régimen sancionador porque anda que cuando cuando cambian la ley de educación no te digo yo a ti está vamos en la inspección el cuerpo de inspección se mete yo no sé hasta dónde en las clases ¿sabes? para revisarlo todo a ver si todo cumple con la nueva ley de educación porque si no evidentemente hay un régimen sancionador pero aquí no entonces como no hay régimen sancionador pues si quieres lo aplicas y si no lo aplicas total no va a pasar nada y ese yo creo que es el el gran handicap ¿no? que tiene o por lo que vamos más lentos digamos en este en este sentido ¿no? que yo prefiero ir lenta y segura pero es que a veces dices madre mía pero un poquito de seriedad o de por lo menos equiparar una ley a otra porque parece que está una ley orgánica además habla de derechos humanos que parece que es una ley orgánica de pacotilla y que las otras son las realmente importantes ¿no? si lo que pasa es que esto que igual está me ponen hasta un ejemplo aquí ahora podríamos contar varios ejemplos de situaciones como las que detalla Eva ¿no? de casos de de espacios compartidos por directoras mujeres en en y querer cambiar el rótulo de la entrada y donde pone directores poner directoras y negarse una parte importante de esas de esas mujeres o correos electrónicos donde una profesora por ejemplo decía soy profesor contratado doctor y estoy embarazada de nueve meses ¿no? o sea hablaba son ejemplos que que también nos pueden ayudar a pensar que bueno que que ahí hay que invertir tiempo y esfuerzo porque esos son ese es el profesorado que después va a ir al aula a a trasladar esa perspectiva de género que deseamos que se que se traslade en cada uno de los contenidos de esa asignatura ¿no? pero si partimos ya de una resistencia a a no visibilizar lo que se puede visibilizar con el uso del lenguaje ¿no? más complicado se pone más complejo ¿eh? ¿no? me parece a mí el esta cuestión ¿no? pero bueno eh bueno no entran más preguntas yo agradecerles una vez más a las dos que nos hayan dedicado este ratito estas casi dos horas eh que hemos estado acompañadas muy bien acompañadas por ustedes aprendiendo mucho sobre lo que nos han contado eh teniendo claro que tenemos que seguir que tenemos que seguir avanzando que tenemos que seguir luchando por conseguir esa igualdad y acabar con esa lacra que es la la violencia de de género la violencia machista porque yo prefiero llamarla así porque así es como como creo que tiene realmente todo eh todo su significado y y nada lo dicho muchísimas gracias por estar aquí por estar en la biblioteca universitaria por estar en el espacio violeta de la biblioteca universitaria ¿qué es esto? un espacio de debate y un espacio para compartir conocimiento ¿no? muchas gracias ambas ustedes gracias gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes gracias a ustedes Gracias.